Nos encontramos con Javi, cardinero izquierdo del conjunto Atlético Paso. Javi, no se pudo conciliar los puntos. ¿Qué valoración hace ese partido? Bueno, pues creo que el rival hizo un muy buen partido. Y tanto en la primera como en la segunda parte no supimos aprovechar las ocasiones. Y pues eso, 1-1. No es mal resultado. Oye, cuando decía Ced, cuando se tiene una ocasión en la que se tuvo el primer periodo y se perdonan... Esto del fútbol, ¿no? El fútbol tiene esta lógica. Cuando no entran, llegan y te matan. Quizás es un momento dormido que reinició la segunda parte del equipo, ¿no? Sí, yo creo que fue así. Creo que salimos del descanso un poco dormidos y ellos no perdonaron. Y pues un punto para cada uno, como ya dijimos. Oye, ¿cómo estás viendo el equipo que sigue en la lucha, en el trabajo, día a día? Y estar metidos ahí en esa pomada del playoff. Bueno, pues yo creo que mejor que nunca y que si seguimos así, vamos a lograr el objetivo. Oye, el carril del hecho está bien su puesto con Johan y tú por el izquierdo. Felicidades por el gran partido de hoy y creo que el buen trabajo del equipo, ¿no? Que cada día mejor. Muchas gracias, sí. Pues nada, desearte la mayor suerte. Y ahora pensando en el partido del miércoles con Sobradillo, ¿no? Sí, súper importante ese partido y a por todos. Pues nada, Javier, que te haga los puntos a la Isla de La Palma del Atlético Paso. Muchas gracias. Salud.